Viva Runto, orquesta de Juan Carlos Méndez. Lo mejor de su repertorio y buen espectáculo para tus mejores compromisos. Eventos sociales, matrimonios, quinceañeras, dieciocho años, cumpleaños y todo tipo de compromisos. Con la orquesta del momento, Viva Runto, pasa un excelente momento. Para contratos, a los teléfonos 992-44-8233 o al 761-7316. Viva Runto, orquesta, nuestra especialidad, tu felicidad.